El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón, presenta su programa, Regresando a Tus Raíces. El Corazón, presenta su programa, Regresando a Tus Raíces. El Corazón, presenta su programa, Regresando a Tus Raíces. La restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede ubicarnos en la red www.ministeriodirectoalcorazon.com. También puede sintonizarnos en las principales redes sociales, tanto en Instagram como en el Facebook. Puede entrar a nuestro canal en YouTube, Raíces Hebreas de la Fe, y puede, pues, sintonizar nuestro matutino cada día, de lunes a viernes, de seis de la mañana a siete de la mañana, el programa Bendición Matutina, por nuestro canal de YouTube, Raíces Hebreas de la Fe. Le invitamos a los hermanos que viven en el área de Orlando, que vamos a estar en Orlando, del 12 al 20, y el día, me parece que el sábado cae 15, vamos a estar comenzando las conferencias a la tarde, nuestro cupo es limitado, y por eso usted tiene que inscribirse, porque ya casi casi se está llenando el cupo, y debido a que no tenemos mucho espacio, lamentablemente tenemos que tener un cupo limitado. Entonces, si usted quiere participar de estas conferencias, comuníquese con Zulki, los hermanos pueden escribir también al WhatsApp, al 1-809-671-2593, entre quedan muy pocos espacios, quedan muy pocos espacios, porque tenemos inscrito ya una gran cantidad de hermanos, y no podemos pasarnos del límite. Entonces, si usted quiere participar de esta conferencia que vamos a tener en Orlando, comuníquese con nosotros. En esta tarde, nosotros vamos a terminar el tema que estuvimos hablando en la semana pasada acerca de temas que apasionan al creyente, parte 2. Estuvimos. Estuvimos hablando en la semana pasada de esos temas que siempre le dan comezón de oír a la gente, y que por ende, la gente está muy apegado, muy embelezado a ese tipo de cosas que muchas veces vienen, tienden a ser distorsión para que la persona no aprenda y se mantenga en un estado de ambivalencia. Entonces, es por eso que yo siempre me he preocupado en traer mensajes que sean, como nuestro eslogan lo dice, directo al corazón, para que usted pueda aprovechar el tiempo. La semana pasada estuvimos hablando de los principales temas que le fascinan a la gente. Dentro de ello, ¿verdad?, estuvimos hablando de las maldiciones generacionales, estuvimos hablando de los demonios, de la guerra espiritual, de las profecías. No pudimos terminar el tema de la profecía, por eso vamos a concluir hoy. Y hoy tenemos las profecías, el infierno ardiente, oiga bien, los sueños y las visiones. Tal como declara la cita que tomamos para poder hablar de este tema, el libro de Osea, capítulo 4, versos 6 y 7, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi cobanín. Como has olvidado la Torah de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Dentro del contexto que está hablando, estas palabras, está hablando dentro del contexto hebreo. Y por tal razón, se refiere a un pueblo que guarda los mandamientos del Eterno, pero olvidó esos mandamientos. Ese era el propósito de los profetas, recordarle al pueblo el compromiso que hicieron los patriarcas en Jarsinaí, donde ellos dijeron, haremos todo lo que está escrito. Sin embargo, no fue así. Y como ellos olvidaron los mandamientos, el Eterno lo castigó, no lo rechazó. Por eso, Yohanan 8.32 dice, Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Como decía yo la semana pasada, aquí aluden de que nuestra bandera tiene un versículo plasmado, pero yo le preguntaba, ¿cuál verdad es que te va a hacer libre? Y ¿cuál es la versión de esa escritura que está escrita ahí en la bandera? Yohanan 5.39 dice, Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está hablando Yeshua de la Torá, no estaba hablando de las epístolas, porque eso no existía todavía. Entonces, vamos a comenzar el tema 5, las profecías. A la gente le encanta el tema de la profecía, porque el ser humano quiere saber lo que le va a pasar después de unos días o mañana o pasado, y por eso mucha gente vive visitando los brujos, los hechiceros, la gente vive leyéndose la taza, la mano, vive visitando los agoreros porque la gente está preocupado. Fíjese una cosa, la gente está preocupado por saber lo que le va a pasar mañana y por estar preocupado lo que le va a pasar mañana, descuidan el presente y terminan sin vivir el presente y sin vivir el mañana porque no sabe qué es lo que le va a reparar el mañana. Y siempre ha sido una tendencia del hombre preocuparse por lo que todavía no ha llegado. Por eso, fíjense, esta palabra preocupado o preocupación quiere decir ocuparse antes de. Obviamente, esto no quiere decir que nosotros como seres organizados no nos planifiquemos, eso es otra cosa. Nosotros tenemos que trabajar en base a una planificación, en base a una proyección, pero hay personas que no tienen una proyección, no tienen una planificación y ellos quieren saber qué es lo que le va a pasar mañana. Y ese tipo de gente vive asustado del presente. Entonces, terminan sin vivir el presente y terminan sin vivir el futuro porque sencillamente hay que darle al tiempo su tiempo. Y si usted se ha planificado, si usted se ha proyectado, usted no tiene que temer a lo que va a venir mañana porque usted no sabe lo que va a pasar. Pero a la gente les encanta estar, por eso todavía hoy en día hay supuestos brujos engañando a gente para adivinarle lo que le va a pasar mañana. Y por eso todavía en este tiempo hay gente que los martes y los viernes están ahí en el curandero preocupados a ver qué es lo que le va a decir el curandero. Sin embargo, este tipo de gente siempre termina fortuitamente porque, óigame, yo no creo en el destino, yo no creo en el azar, yo creo en la planificación y obviamente uno no sabe lo que va a pasar mañana y por eso uno tiene que tener la confianza en el Todopoderoso. Entonces, esa gente que vive detrás de los hechiceros para que le vivan diciendo lo que le va a pasar mañana son gente que vive en un estado de nervio, de zozobra, solamente porque no quieren entender que el único conocedor del futuro es el que creó el tiempo y es el eterno. Por eso, en este tiempo, como en todos los tiempos, el mundo está lleno de falsos profetas. Un falso profeta es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía y se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlos. Mateo 24.3 dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Masía. Y si usted se pone a ver algo, las redes sociales están llenos de profetas. Usted encuentra profetas, mire, por todos lados. Sin embargo, cuando usted estudia el contexto de los profetas que viene del hebreo Nevilín, se va a dar cuenta que los profetas inclusive tuvieron una escuela formativa. Iban a una escuela, primero eran de la tribu de Leví, segundo, iban a una escuela a formarse como profeta. Y los profetas eran de oficio, no de profesión, de oficio. Pero hoy en día hay una barza de enganchado a profeta que donde quiera que usted lo oye, el profeta fulano de tal, la profeta fulano de tal. En este tiempo no hay profeta. Y si a ver, vamos, lo que hay son adivinos que tienen una tentación de ser profeta. Yo me río cuando yo escucho de que el profeta fulano de tal. Y usted le pregunta, ¿tú sabes de dónde viene la palabra profeta? No lo sabe. Porque después que murió Zacarías y murió Yohanan, el inmersor, ya cesaron los profetas. En el orden de Israel, hoy existirá personas que tendrán un don, pero no es lo mismo un don, ¿verdad?, que un ministerio de oficio. Los dones, yo creo en los dones de profecía, pero lo que yo no creo es en los profetas que andan por ahí, que ni siquiera conocen la Torah y ni siquiera conocen lo que significa la palabra profeta y andan destruyendo matrimonios, destruyendo vidas por ahí, porque a ellos les encanta, hay un tipo de profeta que solamente persigue empresarios. Oiga bien, hay otro tipo de profeta que fueron unos fracasados en su vida matrimonial y solamente persiguen matrimonio para destruirlo. Entonces, tenga cuidado a quien usted llama profeta y cuando le hablan al oído así, cuando le están diciendo en esos momentos de histeria colectiva, tenga mucho cuidado porque yo he visto muchas cosas en estos tiempos. Cuando una persona venga a decirle a usted que es profeta, primero dígale, pregúntele que a qué escuela de profeta fue que él fue. ¿Por qué? Porque todos los profetas, por eso la Taná está compuesta de la Torá, los Nebilín y los Ketubín, los cinco libros de Moshe, los Nebilín que son los profetas y los Ketubín que son los escritos. Y todos los profetas, el trabajo de los profetas en el orden escritural era que se cumpla lo que ya el Eterno había prometido. Pero hoy el mundo está lleno de profetas. La Biblia advierte claramente sobre los falsos profetas. Mírenlo ahí. Segunda de Pedro 1, 2 y 3 lo dice, Mateo 7, 15, Mateo 24, 24, Marcos 13, 22, Primera de Juan 4, del 1 al 6, Segunda de Juan 1, del 7 al 11, Segunda de Timoteo 3, 5, y Segunda de Timoteo 4, 3. Ahí lo dice. Pero no importa la cantidad de versículos que yo le diga a la gente, siempre se van a dejar intimidar por esos pseudo-profetas que andan por el mundo diciendo que ellos son profetas. El libro de Lucas 6, 26 dice, Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. La gente que tiene presunción de profeta hoy en día solamente persigue una determinada cantidad de población porque ellos saben a donde están apuntando su flecha. Usted nunca ha visto que ningún profeta ha ido delante de una gente pobre y le ha dicho yo te profetizo y te digo que serás rico. No, lo de ellos es solamente los empresarios, la gente de la alcurnia. entonces tenga mucho cuidado con esto porque por culpa de eso hay mucha gente divorciada, hay mucha gente fracasada, hay mucha gente en la ruina por presunción de estos falsos profetas. Esas, esos falsos profetas que andan por ahí tienen un objetivo en común, el dinero. Ellos andan tras la plata, ellos andan tras el dinero. Fíjense que yo, mire, le voy a decir algo, la gente a veces me dice que yo ataco mucho, no es que yo ataco mucho, es que yo tengo que hablar de la experiencia que viví. Cuando invitaban ante alguna persona y me decían, ese hombre es fuerte, esa mujer es fuerte, yo preguntaba ¿en qué que es fuerte? No, porque él es dueño de tal cosa. Ah, bueno, entonces dime que él es un empresario o que él es una persona que tiene dinero, pero no me venga a decir que por eso él es fuerte, porque los ministerios no se compran. Esa era una cosa que yo tenía mucho problema con cierta gente que era solamente enfocado al materialismo y yo decía que yo no estoy de acuerdo en que porque fulano de tal sea un rico sea lo que sea me va a venir a decir a mí que por eso él es un hombre fuerte, él será un hombre fuerte en el aspecto económico pero no en el ministerio porque los ministerios no se compran si los ministerios se compraran con dinero con dinero mucha gente puede comprar una credencial puede comprar un título puede comprar cualquier cosa con dinero porque todo eso se vende las credenciales todo eso se vende pero lo que no se puede vender nunca es la vocación es el llamado del eterno eso no tiene precio entonces estos estos tipos que andan por ahí tienen un objetivo en común el dinero a mucha gente no le gusta que yo hable así pero yo no sé de qué manera se lo voy a decir a la gente porque esa es la pura verdad entonces siempre ha habido fraude sobre el fin del mundo ese es un gran negocio todo el tiempo en todas las épocas se han levantado pseudos profetas anunciando el fin del mundo y por eso es que dice un adagio histórico que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla desde el 2015 2016 2017 comenzaron a levantarse en todo el mundo gente anunciando que iba a venir el fin y todo el tiempo que viene el fin que va a venir un tsunami que va a venir tal cosa pero anterior a eso la cantidad de fechas que se pusieron que iba a venir el Mesías todo eso fue fallido pues este año parece que se le fue a los profetas y nadie anunció nada malo para este año se dio cuenta yo recuerdo que en el 2015 dijo uno dijo uno que el Mesías iba a venir en septiembre en Yonterúa del 2015 y yo recuerdo siempre le digo eso yo recuerdo que en el 2015 llegando el 23 de septiembre estaba yo abordando un vuelo de de Barcelona a Reino Unido y a tal profeta tal profecía tal cosa hoy estamos en el 23 de septiembre del 2015 y que pasó nada y yo recuerdo que esa fecha hubieron muchas ancianas que me llamaron preocupada mire que está pasando que está diciendo yo dije no va a pasar nada lo único que va a pasar el 23 de septiembre que va a venir el 24 de septiembre y así mismo fue entonces todos los años se levantan gente con lo en un tiempo cantidades de gente que yo no sé si era que se acostaba con hambre que iba a venir un tsunami y que se iba y que puerto rico iba a ser barrido por un tsunami y que la isla de santo domingo iba a ser barrida por un tsunami y dónde está el tsunami entonces todas estas cosas ponen a la gente histérica y le gusta a esta gente a la gente le gusta este tipo de cosas porque no tienen fundamento escritural en el libro de Debarín Deuteronomio capítulo veintiocho veintinueve verso veintiocho dice las cosas secretas pertenecen al eterno nuestro Elohim más las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre para que pongamos por obra todas las palabras de esta Torah y a nuestros hijos entonces aquí hallamos una consecuencia de la idea expresada sobre lo que es el conocimiento de las cosas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las cosas ocultas le pertenecen a él entonces cuál es el problema pero hay gente que no le satisface nada de lo que nosotros le digamos sino que siempre siguen con esta tendencia de querer seguir buscando todas esas cosas que vive la gente diciendo y de cualquier bobería la gente se alarma pero no es así mire la incredulidad y la falta de confianza en el eterno traen consigo mucho sufrimiento y tuvieron que esperar por la promesa porque porque dice la escritura sin emuná sin fe es imposible agradar al eterno como hay personas que no creen en lo que esté la escritura por eso tienen que creer a otras cosas porque como dice la escritura por cuanto no creyeron a la verdad le enviaré un espíritu de confusión para que crean porque el que no crea la verdad directamente tiene que creer en la mentira quiera usted o no no hay término intermedio no hay verdad a media no hay verdad por la mitad o es una verdad completa o es en Deuteronomio 4 5 dice mira yo le he enseñado estatutos y decretos tal como el eterno te lo ordenó para que los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar a poseerla y el eterno me ordenó en aquella ocasión que le enseñe los estatutos a fin de que lo cumplan en la tierra la cual van a poseerla de que está hablando aquí de conocer lo mismo que dijo el salvador en el capítulo 5 verso 39 del libro de juan escudriñen las escrituras porque ahí está la vida eterna pero como la gente lee la biblia pero no la entiende porque no la estudia por eso se deja llevar de todo tipo de bobada que la gente dice por ahí claramente dice el salmo 18 el eterno mi roca mi fortaleza y mi libertador y mi escudo el poder que me salva mi refugio yo clamo al eterno quien es digno de exaltación y seré liberado de mis enemigos yo no tengo por qué temer lo que va a venir en el futuro para que yo tengo que temer a lo que vive en el futuro pero como hay gente que no tiene su confianza en el eterno ha puesto su confianza en el muñeco ha puesto su confianza en el talismán ha puesto su confianza en el que le lee la taza ha puesto su confianza en el que le lee la baraja en el que le lee la mano y por eso se mantiene con una incertidumbre que no sabe lo que va pasado vamos a estar hablando del otro tema para concluir ya con ese tema entonces de la profecía antes de usted dar por bueno y válido las cosas primero estudia la escritura y no se alarme por cualquier bobería que dicen por ahí el sexto tema que le voy a tocar es el infierno ardiente señores y de esto si que hay que hablar por favor control de esto si que hay mucho que hablar mire en 1986 1986 1987 en el 1990 nosotros escuchamos el testimonio de un famoso hombre llamado Isaac Sánchez este hombre había ido al infierno y había visto las mujeres con rolos allá abajo inclusive decía él que el señor dijo cuántas veces le he hablado de esos malditos rolos decía él así y allá vio él a muchísima gente de ahí para acá esas famosas revelaciones del infierno nunca cesaron entonces lo irónico de esto es que ese señor llamado Isaac Sánchez terminó descarriado entonces yo me preguntaba pero si él fue al infierno y vio a las mujeres que se estaban quemando con los rolos y vio a las mujeres que se estaban quemando con los pantalones porque entonces cuando él vino de ese éxtasis él entonces se descarrió como dicen ellos y se fue al mundo o es que el infierno no es tan bueno que después que él vino a la tierra entonces se descarrió y comenzó a beber a fumar y aquí para allá entonces recuerde que una de las cosas que le metía más terror a la gente era el infierno porque quien se quiere quemar en un infierno dígame usted quien se quiere quemar en un infierno quien quiere estar cogiendo candela por la eternidad por eso la cantidad de gente que se convirtió producto de temerle al infierno bueno ahí tenemos un predicador llamado Estus Pírkul que él grabó la película El Infierno Ardiente y era la película que más presentaban en todos los lugares y la gente se convertía huyéndole al infierno hoy en día la gente no le tiene miedo al diablo la gente no le tiene miedo al infierno la gente no le tiene miedo a la muerte la gente no le tiene miedo a nada usted sabe a que le tiene miedo la gente el hombre de hoy la gente le tiene miedo a perder el trabajo a perder el carro a perder la casa a perder el negocio a eso le tiene miedo la gente pero la gente no le tiene miedo a nadie entonces ya el infierno ya no vende el infierno ya no vende ya eso de que te va para el infierno ya eso no vende porque porque hemos visto a través de los años como la gente manipulación de los religiosos para poder tener a la gente oprimido ahí dentro de los lugares pero vamos a ver el origen del infierno mire primero es que el infierno aparece por primera vez en la divina comedia y yo le voy a pedir que usted busque esta referencia el infierno o el infierno aparece verdad en la divina comedia del italiano Dante Alighieri en la comedia la divina comedia del poeta florentino Dante Alighieri los sucesivos cantos son el purgatorio y el paraíso está formada por 33 cantos y también cada canto está dividido en tercetos cuya rima está intercalada de hecho su estructura doctrinal hace un uso constante al número 3 los condenados están repartidos en tres categorías cada una localizada en una sección decreciente de la cavidad subterránea entonces el infierno viene de esa divina comedia de Dante ¿verdad? ahora vamos a ver aquí y que pena que los que están en facebook no pueden ver el infierno mire el infierno de Dante aquí está parece un cubo más bien un cubo no un embudo parece y cada una de esas secciones están ahí los castigados hay unas nueve o diez secciones ¿verdad? eso parece un un embudo eso es lo que presenta la novela de Dante ahora bien mírelo aquí más ampliado cuando cuando se hacen las traducciones de las escrituras entonces se injerta el concepto del infierno porque el infierno no aparece en el Taná solo aparece en lo que es el Brijadashah pero cuando Yeshua hablaba de el gusano que nunca muere del Sheol son otras cosas que se prácticamente se malinterpretaron y se acuñaron porque cuando se hace el concilio de Trento en el 1503 1400 por ahí hubo que incorporar algo que le diera miedo a la gente entonces se toma de la literatura de Dante y se injerta este concepto del infierno y mire el embudo que usted vio alante entonces mírelo aquí tomando en consideración que Dante también tomó a Jerusalén como el lugar desde donde estaba la boca principal del infierno entonces Dante en su novela presenta Jerusalén que es la parte de donde viene donde está la boca del infierno y mire aquí Jerusalén para Dante el infierno está exactamente debajo de esta ciudad y en su antípoda estaría el purgatorio entonces mire aquí por ejemplo en la primera escala diferentes mosquitos y gusanos más abajo está el río Aqueronte en el tercer lugar están los no bautizados que no verán a Dios más abajo están los lujuriosos más abajo están los glotones abajo están los avaros más abajo está la laguna Estigia los seracundos los tristes ahí abajo hay una muralla en el número 6 está la muralla en el número entre el 5 está la muralla y el 6 están entonces los herejes los sepulcros ardientes en el número 7 está el río refugente en el número 8 están los violentos los fraudulentos los gigantes los cositos y en el número 9 está Lucifer pero habría que hacer ahí más más celdas en un lado tienen que poner los mentirosos en otro lado es decir que si esto fuera así el infierno fuera una edificación ahí hay que poner lo tramposo lo lioso lo que viven haciendo negocio tracalero los falsantes es decir yo creo que si esto fuera así todavía hubiera que seguir construyendo espacios en el infierno porque los que están son muy pequeños y habría una población demasiado grande y no pueden caber ahí mire la selva oscura donde Dante se haya perdido aquí Virgilio lo rescata por encargado de Beatriz tras la colina que está en la puerta del infierno aquí en este lado aquellos que vivieron sus vidas sin sentido van al río Aqueronte el barquero que cruza las almas está aquí en el río el limbo aquí es donde se condena a Virgilio los no bautizados que no pueden ver a Dios aquí está Minos que indica que el círculo bajará cada alma luego está el can de Cerbero que aúlla y desgarra a los glotones está Plutón que cuida el círculo las almas están en la laguna la muralla que divide en el infierno bajo del infierno alto aquí está donde se condena al Papa Anastasio aquí en los herejes sepulco ardiente está el minotauro y los centauros que guardan el río de la sangre hirviente está el círculo que se divide tras un río del bosque y un desierto hirviente el octavo círculo se divide en diez fosos y distintos castigos y el noveno círculo a través del pozo cuidado por gigante y en el noveno lugar está el lago congelado donde se encuentran sumergidos los condenados se castiga a los traidores se divide el cuarto foso y en el último está Lucifer que castiga a Judas a Bruto y a Casio ahí también decía un hermano decía una persona aquí abajo están también los abogados los jueces los diputados etcétera etcétera pero eso es jocoso ahora bien ¿qué es el Hades? ¿qué es el Hades? si ustedes no sabían algo el Hades es un es una deidad griega Hades oíganme bien por eso cuando traducen al griego Hades del hebreo Geinon esta palabra Hades no concuerda con Geinon y lo vamos a decir ¿por qué? ¿qué es el Hades? Hades tomando su sentido más general sería de esta manera el lugar de reunión y residencia para todos que parten del mundo actual en una palabra el mundo más allá como dice el Theologic Lexicon of New Testament Greek por Gremen en la página 67 y por eso es que los teólogos difunden esta teología del infierno pero cuando ellos se van al hebreo no encuentran infierno por ningún lado encuentran en el griego Hades ¿y quién es Hades? mire a Hades ahí Hades significa el invisible en la mitología griega el dios del inframundo es un hijo de los titanes tanto de Cronos y Rea tiene tres hermanos mayores Estia Demeter y Hera y así como dos hermanos menores Poseidón y Zeus y juntos constituían la mitad de los dioses del Olimpo entonces Hades cuando usted escucha esta palabra en la Biblia Hades recuerde que se está refiriendo a esto por eso es que ahí hay una traducción mal hecha porque esa palabra Hades esa palabra es griega y se está refiriendo a esa deidad que se llama Hades mírelo aquí el arma de Hades era un cetro de dos puntas que usaba para destrozar a todos los que se cruzan por su camino y no fuera de su agrado por eso es que al diablo lo presentan con un tridente porque en realidad esto viene de ese paganismo llamado Hades entonces cuando usted lee en la Biblia y descendió al Hades no hay Hades en la Biblia porque Hades eso es griego eso es un dios vayan corriendo la escritura habla de Genma Genma y esta palabra usted puede buscarla en internet hay una referencia a Genma pero Genma es un lugar en Israel está ubicado en Israel mírelo aquí en donde está en ese lugar esa es la Genma en Israel y que era ese lugar Genma si usted lo puede buscar si usted puede buscar a Genma en la biblioteca de Wikipedia usted se va a dar cuenta que es un lugar en donde se utilizaba para quemar cosas para poner ven conmigo por favor para poner lo que no servía y por eso es que se utiliza la palabra Genma pero Genma es un lugar luego también en la escritura aparece la palabra Sheol Sheol es la palabra siete mil quinientos ochenta y cinco dice ahí wall of the dead has if a subterranean retreat including it abscessory and in marit's grave her spits el mundo de los muertos como si fuera un retiro subterráneo que incluye los accesorios y sus internos eso es Sheol el libro de Daniel capítulo doce verso dos dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua entonces cuál es el contexto hebreo el contexto hebreo dice que todo el mundo está durmiendo todo el mundo está durmiendo unos serán levantados del polvo para confusión y otros serán levantados para exterminio eso es lo que dice Daniel sí pero y entonces qué vamos a hacer cuando el Mesías dice que allí no se va a quemar la paja el gusano que nunca muere se está refiriendo a los lugares donde se echaban los cadáveres de los animales verdad para hacerlos quemados estaba hablando de una forma figurada no estaba hablando de que hay un infierno ardiente porque cuál es cuál es la la misión o el objetivo de tener un infierno de que la gente se queme eternamente entonces Daniel dice que todo el mundo está dormido todo el mundo está dormido unos serán despertados para confusión y otros serán despertados para justificación mire Daniel 12 3 dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero no vamos no vamos a dejar un lado algo muy interesante y es acerca de Genna o Genna donde le decía que esto es un lugar allá en Israel yo puse por aquí el link pero vamos a ver si puedo entrar aquí está el link usted entra al link aquí donde aparece la palabra Genna ven conmigo para buscarlo por favor vamos a buscar esta palabra Genna para que usted vea aquí en internet para que usted vea que esto es un lugar en donde está Israel eso está este lugar está en Israel quizá por eso era que él antes decía que la entrada al infierno estaba en Israel entonces independientemente de que Wikipedia es una enciclopedia donde hay muchas cosas que se ponen ahí que no son ciertas es cierto pero si usted busca la descripción de lo que vamos a ver ahora usted se va a dar cuenta que ciertamente está en Israel mire Genna no no Hades ni infierno sino Genna mírelo aquí en donde está en griego Genna ponlo aquí por favor del hebreo Gainvei Hinnom Valle de Hinnom es el infierno purgatorio dentro del judaísmo pero por qué porque en ese lugar es donde se quemaban muchas cosas para la purificación el nombre se derivó de un valle cercano a Jerusalén Cañala o Barranco de Hinnom identificada metafóricamente con la entrada al mundo del castigo en la vida futura por eso fue que Dante dijo que la entrada del infierno era en Jerusalén pero él se estaba refiriendo metafóricamente al Gehinom el nombre se derivó a ese valle Cañala o Barranco identificada metafóricamente Genna también aparece en el Brihadashah y en la primera escritura como el lugar donde el mal será destruido presta también su nombre al infierno del Islam en las escrituras rabínicas y en la cristiana el Gehenna como el destino del pecador diferente al Sheol el lugar donde habitan los muertos entonces ahí expresamente miren aquí la cueva de los enterramientos es lo que se llama miren ahí en donde está eso es en Israel y luego aquí tenemos una entrada más amplia miren eso es Jehinom en el 1900 tomada en Israel por eso es que usted puede ver la etimología se deriva de Gehinom que significa valle de Ginom también se llama Galvenginom que significa valle del hijo de Ginom el valle estaba fuera de la muralla al sur del antiguo Jerusalén y se tiende desde el pie del monte Sion hasta el valle de Cedrón al este es mencionado en la escritura y en diversos versículos valle del hijo de Ginom entonces usted puede ver aquí claramente como aparece verdad y luego ahí es donde el cristianismo en las traducciones quieren meter el famoso infierno ahí en sustitución a este lugar que es donde se quemaba o donde se hacía donde se quemaba las cosas malas se puede decir los cadáveres y cosas así mírelo aquí el valle de Ginom eso usted lo puede buscar y puede ampliar la foto mírelo aquí esta foto fue tomada en el 1900 entonces por eso es que yo le digo que esta mala introducción que se le ha dado al infierno como una manera como una manera de llevar su proselitismo y decirle a la gente si tú no te arrepientes te vas para el infierno cuál infierno ahí en Jerusalén porque lamentablemente esto ha sido algo que las religiones la han tomado para manipular a sus súbditos póngale atención ahora a lo que le voy a explicar mire el libro de Apocalipsis 20-13 dice y el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos recuerde que donde aparece la palabra Hades no no esa palabra no aplica sino Geinón entregaron o más bien Sheol la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según su sobra ahí dice según su sobra y luego el verso 15 dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego pero no dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ahí no dice eso ¿dónde dice eso? dice en el libro de Apocalipsis 19-20 y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho las señales ante ella con esas señales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen y los dos fueron lanzados vivos en el lago que arde con azufre pero fíjese que el lago donde fueron lanzados los seres humanos no dice que serán atormentados día y noche pero sí Apocalipsis 20-10 dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos pero no dice que los hombres serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ahora a Satán y su demonio sí pero el hombre que va a pasar con las almas el cual sus obras hayan sido más las obras malas hayan sido peores que las buenas serán simplemente exterminados no serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos como va a ser con Satán y su demonio sino que serán exterminados por ningún lugar aparece que el hombre va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos entonces para ya concluir con ese tema acerca del infierno mucha gente dirá entonces el infierno es real y ahí yo le diría una cosa si tú crees que el infierno existe entonces no viva una vida como que tú vas a terminar allá y si tú crees que el infierno no existe no te creas que por el hecho de que tú no creas que el infierno existe tú no vas a dejar de recibir tu recompensa y ahora qué confusión es que usted está diciendo yo lo que le estoy diciendo es que según la escritura no existe un infierno ardiente pero no por el hecho de que no exista un infierno ardiente usted no va a recibir su paga de sus males la escritura dice claramente en Apocalipsis 20 que todos los hombres serán juzgados según sus obras y si tus obras malas son peores que tus obras buenas entonces no habrá quien te justifique y todos los malvados serán exterminados no serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ahora y que usted me dice de toda esa gente que ha visto a Juan Pablo Duarte en el infierno hay gente que ha visto a Juan Pablo Duarte a Selena a Michael Jackson a quien más a cuanta gente ha visto en el infierno cuentan una historia que una vez llegó Balaguer al infierno y dijo Trujillo mira te estaban esperando por ahí anda hablando Martín esperándote esa es una metáfora que la gente se inventa lo cierto es que de lo que usted tiene que asegurarse aquí en la tierra es de que sus obras malas no sean más que las buenas porque usted no va a tener que necesitar morirse para ir al infierno o ser castigado sino que aquí en la tierra usted va a pagar su consecuencia lo que yo estoy en contra es de la manipulación que ha hecho las religiones con esto yo recuerdo que antes eso era una cosa terrible y la cantidad de gente que se convirtió por correr al infierno esto no tiene comparación sin embargo cuando usted analiza la escritura dentro de un contexto nosotros nos damos cuenta que eso fue otra de las manipulaciones que las iglesias han hecho y las religiones han hecho para manipular a las masas vuelvo y repito usted cree que el infierno existe no viva una vida como que va a terminar allá usted cree que el infierno no existe tenga cuidado no crea que por el hecho de usted creer que no existe usted no va a ser castigado por su sobra la escritura dice claramente en el libro de Gálatas 6-7 no es rey no es rey el eterno no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso mismo segará pero antes de estar hablando del castigo que va a venir a los malos mejor preocupémonos en la tierra de hacer el bien eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que necesitamos lo que nos repara la muerte los judíos dicen que la muerte como un valle que atravesamos por eso dice el salmo 91 aunque ande en valle de sombra de muerte porque literalmente se interpreta la muerte como uno subirse en un viaje que va a pasar de un lado al otro y ese lumbral que se pasa de la vida a la muerte es interpretado en la cultura hebrea como un valle que uno va a atravesar y si uno ha vivido una vida en shalom no tiene por qué atormentarse porque dice la escritura que el nos va a guiar más allá de la muerte y estimada es a los ojos del eterno la muerte de su santo entonces yo siempre he estado claro que aquel que le tiene miedo a la muerte es que no está seguro para donde va no tiene ni la más mínima idea para donde va pero usted no tiene que saber para donde usted va usted lo que tiene que asegurarse que aquí en la tierra usted haga las cosas como tiene que hacerlo la gente en vez de tenerle miedo al infierno y hacer las cosas por temor al infierno debe de preocuparse de hacer las cosas desde el corazón porque de algo estamos seguros que todos nos vamos a morir unos van delante y otros van detrás y como a la gente no le gusta que le hablen de la muerte fíjense que todo el mundo habla de la vida pero nadie quiere hablar de la muerte sin embargo la muerte nosotros la llevamos en la oreja fíjense que nadie dice oh cuando yo esté ahí en la funeraria y yo me vea bien bonito y me lleven las flores y yo ver todos mis amigos nadie dice eso pero lamentablemente todo el mundo va a morir todo el mundo va a morir el que no va a morir todavía cual es el que no ha nacido entonces usted que le tiene miedo a la muerte que siente un pánico cuando le hablan de muerto no le tenga miedo a la muerte téngale miedo a los vivos yo nunca he visto un muerto atracar a nadie yo nunca he visto un muerto violar a un niño yo nunca he visto un muerto violar a una niña yo nunca he visto un muerto robar matar no eso yo le tengo miedo a los vivos pero a los muertos yo no le tengo miedo ahora antes de tenerle tanto miedo a los muertos mejor téngale miedo a usted no hacer las cosas como tiene que hacerla y entienda que nosotros tenemos que hacer las cosas para dejar memoria para cuando ya nosotros no estemos porque lo cierto es que va a llegar un momento en que nuestros ojos se van a cerrar y vamos a atravesar el lumbrar de la muerte y es ahí donde todas las religiones están de acuerdo de algo están de acuerdo todas las religiones y es que todos vamos a morir un día y ya después que la gente muera porque yo no he visto nadie que se haya levantado verdad y esté vivo aún y pueda decir claramente todo lo que vio por ahí y no se mantenga firme entonces eso de estar metiéndole cuco a la gente por el infierno óigame bien ciertamente ya eso pasó de moda porque vuelvo y les repito la gente no le tiene miedo al infierno la gente le tiene miedo a perder la casa a perder el trabajo a perder el carrito a perder el motorcito la pasolita eso es lo que a la gente le tiene miedo pero la gente no le tiene miedo ni al diablo ni al infierno ni a los demonios ni a nadie la gente le tiene miedo a perder esas cositas entonces que era claro establecido con respecto al infierno viva como que existe un infierno y viva como que usted no va para ahí ¿verdad? en el caso de que no exista pues ya usted esté salvo pero no haga las cosas como que temiéndole a un infierno nunca haga nada por terror al infierno porque más del infierno que vivimos en esta tierra aquí yo no sé si mucha gente quiere otro infierno peor que vivir en una tierra llena de injusticia llena de gente haciendo lo que le da la gana con la justicia con el poder con el dinero haciendo todo lo que le venga en gana entonces ahí está el contexto del infierno por último ya voy a hablar de los sueños y las visiones eso les encanta a la gente el libro de Joel 2.28 dice nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes tendrán visiones ¿a qué se trata eso? se trata de que la escritura ciertamente dice que tendrán sueños ahora bien ¿qué son los sueños? así nada más los sueños obedecen a escenas son imágenes y escenas que no obedecen a la lógica del pensamiento contenidos vividos complicados extraños y emociones formados por imágenes visuales extraídas del pasado reciente con frecuencia tienen contenido desagradable actividad aumentada en la corteza visual con asociación disminuida en la corteza frontal técnicamente este es un sueño el sueño patológicamente es un estado fisiológico de la abolición de la conciencia necesario para mantener la homoestasis del organismo eso es según la según la según la definición en concreto de lo que es el sueño lamentablemente lo vamos a tener que dejar por ahí porque ya hemos concluido pero en el siguiente estudio entonces vamos a estar hablando del sueño la visione los sueños y otras cosas más que les encanta a la gente porque ya lamentablemente no podemos abusar y les recuerdo este programa estará disponible con la referencia en youtube dentro de unas siete o ocho horas entonces póngale mucha atención a estos temas que estamos tratando aquí que son de mucha importancia ven conmigo por favor control para así nosotros continuar en este estudio recuerde mañana de cinco a seis de seis a siete de la mañana en nuestro canal de youtube raíces hebreas de la fe el programa bendición matutina y el próximo domingo estaremos de vuelta con un estudio con la continuación de este estudio ya que lamentablemente no tenemos tiempo para seguir desarrollando este tema recuerde visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazón.com y también descargar nuestra aplicación mesiánico en google play store o itunes que el eterno le bendiga que el eterno le guarde y hasta una próxima ocasión desde su programa regresando a tus raíces hasta la próxima nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.